Estamos enfrentando momentos difíciles durante esta ola de calor, así que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está coordinando un esfuerzo histórico para mandar a más de 45 camiones de bomberos, helicópteros, equipos y otro personal para poder responder a un incendio rápidamente y proteger a las comunidades si es necesario.